¿Qué es la democracia sindical? ¿Qué es la democracia sindical? ¿Qué es la democracia? 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 La verdad que sí que venimos hace un tiempo ya recorriendo bastante lo que es municipio, lo que es salud, lo que es educación y el resultado es bastante positivo. Venimos contentos porque tenemos un resultado bastante positivo de los compañeros, nosotros les llevamos nuestros proyectos de esta nueva comisión directiva que se formó con compañeros que representan muy bien su sector de trabajo, que representan muy bien a los afiliados. Así que tenemos un balance bastante positivo del trabajo que estamos haciendo. Tenemos que redoblar los esfuerzos este último tiempo porque la verdad que estamos en una elección compleja por tantas listas y demás, pero estamos convencidos de que vamos a ganar esta elección. ¿El afiliado qué plantea? ¿Cuestiones de lugar de trabajo, sueldo? ¿Cuál es el mayor? Obviamente no lo mismo en un trabajador municipal que en uno provincial, pero digo, ¿cuáles son los tópicos que más mencionas? Sí, en el sector municipal el tema así de sueldos es la demanda a la que más nos plantean, un tema de salario y demás. También tenemos mucha demanda en el sector municipal de que los compañeros su ropa de trabajo y demás. Y después en lo de educación el reclamo de los compañeros quizás es más por temas administrativos y demás, o a veces temas de edificio. Por suerte tenemos paritarias, nosotros una mesa paritaria abierta, o sea que estamos bastante, no bastante bien, pero estamos, estamos en una... Pero bueno, estamos bien, estamos bien. Walter, ¿el padrón de cuánto es? ¿Cuántos afiliados tiene ATE y Moreno? En Moreno contamos con un padrón de 2.073 compañeros y compañeras, la gran mayoría son cotizantes, después por algunas cuestiones administrativas hay una porción de no cotizantes que todos ellos votan en la seccional de Moreno. ¿A qué se llama cotizante? El cotizante es aquel que tiene la cuota al día, digamos que el sector empleador envía la cuota al día. Ahí hay un montón de cuestiones, hay varios matices, hasta inclusive a veces cotización que no efectúa el municipio, más o sea que nosotros tenemos en términos regulares, al margen de que obviamente nos sacaron a todos los sindicatos la cuota social que nos pareció y nos sigue pareciendo un atropello y que debería revertirse rápidamente, porque aparte es una cuota optativa, es el trabajador que decide optar por esa cuota social para todo lo que son los beneficios sociales, los beneficios sociales que puede dar un sindicato. Pero digo, la mayoría, 1.700 son cotizantes y después tenemos un padrón de 300, 300 y pico que son no cotizantes que por distintas razones, inclusive por ahí porque se perdió el trámite de la baja de ese compañero o inclusive el organismo no está haciendo la retención debida de su cuota, más allá de eso y a eso también habla de la democracia, si no tenemos probanza de todo no podemos sacar a esos compañeros del padrón y es lo que se respetó como principio que el compañero pueda ejercer su voto, así que digo, el total es 2.073 afiliados y afiliadas que comprenden los organismos más grandes, la Dirección General de Escuela que tiene cerca de 800 afiliados, la Municipalidad cerca de 700 afiliados, los hospitales que ya comprenden más de 350 afiliados y después los sectores chicos, pero también es importante mencionarlo, el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia que comprende el Servicio Nacional Provincial, el Servicio de Centro de Referencia y también el Centro Cerrado de Contención que hay en Barrio Parque, también así están algunos compañeros registrales y también obviamente los trabajadores nacionales de la ANSES. Walter, ¿cuáles son las propuestas principales, los esfuerzos principales para que el afiliado elija la lista que encabezase? Por una parte nosotros esas propuestas las hicimos gráficas, las hemos presentado, es decir, que tenemos instituciones, tenemos edificios, tenemos cosas que se han ganado y que es parte de lo que nos pone orgullosos, todo lo que ha luchado nuestra seccional para tener casas propias, que puedan brindar servicios de salud como nuestro centro de salud, que puedan brindar recreación como el centro recreativo y que puedan brindar el cobijo a cada trabajador y trabajador en nuestra casa. Ahora, ¿qué es lo que entendemos nosotros? Que también fue parte de los debates y lo que termina transformador en la disputa, que eso se tiene que poner en valor. Nuestra casa debe mejorarse, debemos hacer una casa nueva o refaccionarla nueva. Nuestro centro de salud tiene que tener cada vez más profesionales. Nuestro centro recreativo tiene que tener una permanencia de actividades. Después, todo lo que acompaña a la acción social es poder tener mayor convenio para que le llegue a los afiliados, poder tener mayor convenio deportivo, proyectos deportivos. Hay compañeros de las diversidades que están presentando proyectos que se vienen empantanando porque quizás es también eso, no abrirse a la diversidad, no abrirse a la diversidad de voces, es muchas veces armar un gremio para pocos y es más fácil manejar. Nosotros estamos dispuestos a aceptar los desafíos de que todos los afiliados y afiliadas tengan su voz en esta nueva comisión, estén todos y todas representados y eso implica darle más vida, más movimiento y obviamente la formación de delegados y delegadas y también llegar con esa formación a cada afiliado y afiliado y trabajador y trabajadora, porque la formación es vital a la hora de poder también defender con herramientas nuestro puesto de trabajo, nuestras condiciones laborales, como bien decía Ariadna, hay un montón de demandas, sobre todo son las condiciones laborales, sabemos todavía lo que falta para poder llegar a las escuelas dignas y seguras, sabemos que muchos edificios municipales no resistirían un análisis y deberían ser cerrados por falta de condiciones, ahí está el rol de los delegados de prevención y el tema del secretario de salud laboral, que tenemos, digamos, una de las conquistas de esta ATE nacional es que se ha reformado el estatuto y hoy tenemos secretaría para lo que es convenios colectivos de trabajo, o sea que también el rol de poder revisar y poner propuestas en convenios colectivos para todos los ámbitos, el tema de la salud laboral, bien como dije, la previsión social, las áreas de discapacidad, todo lo que comprende la diversidad del mundo del trabajo de las y los estatales. Bueno, por último, ¿cuál es el color de lista? ¿Quién te acompaña como secretaria adjunta para mencionárselo a los afiliados? Bueno, nuestra lista es la verde, la agrupación Anosate, la histórica, es la misma lista que acompaña, o sea que está a nivel nacional con Rodolfo Aguiar y Mercedes Cabeza, y en la provincia de Buenos Aires con Claudio Arevalo y Eliana Aguirre, y en nuestro caso estoy como candidato a secretario general y me acompaña Zulema Lagraña, que es candidata a secretaria adjunta, trabajadora del área de salud municipal.